Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra edición de Cámara del Crimen. Hoy, como verán, estamos sin Ricardo Canaletti, que se ha tomado unos merecidos días de vacaciones, pero tenemos un programa cargado de historias impactantes. Hoy vamos a estar hablando del crimen de una mujer cometido por codicia en Tucumán hace cuatro años. El asesino todavía está suelto. La sospecha es que la mató para quedarse con su propiedad. Vamos a estar hablando con su familia. También nos vamos a meter con la historia de un joven de 20 años que hace apenas un mes en Florencio Varela fue asesinado de 53 balazos. Sí, no me confundí, 53 tiros. El crimen está impune y hay sospechas de una mafia policial involucrada en el caso. También, como siempre, vamos a estar con un desarmadero atrapante. Un desarmadero que hoy definiría como satánico, pero no quiero adelantarles nada. Vamos a meternos ya de lleno en el primer caso de Cámara del Crimen después de esta barrida. María del Valle Vigiani tenía 64 años. Era una profesora de inglés jubilada. Una mujer muy culta, muy educada. Un dato que después iba a ser revelador para sus vecinos, para sus amigos y para los investigadores. Una mujer que vivía sola en una casa de Tucumán y que de repente empezó a generar sospechas de que algo malo había ocurrido a su alrededor. Nos tenemos que ir al 5 de diciembre de 2019. Ese día, los vecinos de esta mujer, de María del Valle, notaron algo fuera de lo común. Todos se conocían en la cuadra y al despertarse vieron que el auto de esta profesora jubilada estaba en la calle. Ella era muy prolija, muy cuidadosa de sus propiedades y siempre guardaba el coche en el garage que tenía la casa. Ahí empezaron a sentir que algo raro ocurría. ¿Qué hicieron? Como cualquiera de nosotros, en el chat grupal de WhatsApp, donde estaban todos los vecinos, empezaron a escribirle, María del Valle, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Hay alguna situación que requiera de nuestra ayuda? La mujer no respondía. Pasaban los minutos, las horas y la mujer no aparecía. Tampoco respondía a los llamados que hacían a su casa. Mientras estaban con esta situación, empezaron a preocuparse los vecinos, empezaron a reunirse cerca de la casa de esta mujer y en eso apareció un hombre que habló con los vecinos. Un hombre joven, 27 años, Luis Rami se llamaba. Todos lo conocían porque también era de la zona, era hijo de los dueños de una farmacia del barrio. El hombre apareció en la puerta de la casa de esta mujer y dijo, yo estuve con ella, estuve ayer, el 4 de diciembre, y estuve con ella porque ella me vendió la casa, esta casa. Y ahora, a las 6 de la tarde, me tenía que entregar la llave, yo tenía que tomar posesión. Me dijo que se tenía que ir de viaje, que iba a estar ausente después de todo esto, pero yo estoy acá esperando para poder entrar a la casa que le compré. Por supuesto que la alarma de los vecinos creció y mucho. Al rato, mientras crecía la preocupación, en el chat grupal de los vecinos, la mujer empezó a responder. María del Valle empezó a escribir. Algo extraño ya, porque ella siempre mandaba mensajes de audio. Era su costumbre. Algunos escriben, otros mandan audios. Ella siempre mandaba audios. Pero este día en el cual todos estaban preocupados por ella, en el cual todos la estaban buscando, ella escribió en el chat grupal. Y el mensaje llamó aún más la atención de sus conocidos, de sus amigos. ¿Por qué? Porque todos sabían que ella era una mujer muy culta. Que era una mujer que siempre hablaba con propiedad. Esa es la casa de María del Valle. La casa del horror. Estamos en vivo ahí, en Tucumán. Ahí están viendo a la víctima. Una mujer que, como les decía, tenía 64 años, no tenía problemas con nadie. Le decían pío los amigos, los conocidos, los familiares. Y ese día, cuando se encontraron con el mensaje de texto que había enviado al chat de WhatsApp, la alarma estalló. ¿Por qué? Porque el mensaje no solo era escrito, sino que estaba lleno de faltas de ortografía. Era un mensaje donde ella, de manera muy extraña, les comunicaba a todos que había tenido un problema con el auto, que el motor no había encendido, que por eso no lo había podido guardar en la cochera, y que había decidido tomarse unos días. Que no se preocuparan, que se había ido por sus propios medios. Vamos a leer ese mensaje para que se den una idea de cómo en un barrio tranquilo empezaba a crecer la alarma. Fíjense el mensaje que aparece en el chat de Seguridad Barrial. No se preocupen, queridos, se me rompió el motor y quedó afuera por el auto. No se preocupen, chukis, como si quisiera decir chiquis. Y pon un emoticón. Se me cayó el celular y se me rompió el micrófono. Claro, tenía que explicar por qué no estaba enviando audios. Por favor, no se preocupen. Ok, ya pido un celular, estoy muy bien. Resulta que vendí la casa, me hice un pequeño viajecito, no lo conté antes, por el peligro del dinero. El muchacho tiene un juego de llaves. Le pediré que me guarde el auto. Está yendo. Por supuesto que ante esto no hubo vecino que no pensara que había alguien escribiendo en el chat del grupo que no era ella. Que alguien se había colado, que alguien estaba usando el celular de María del Valle. Para tratar de llevar la atención hacia otro lado. Lo que hicieron los vecinos fue sacar a María del Valle de este chat grupal y enseguida irse a la comisaría. ¿Para qué? Para hacer la denuncia. Porque esta mujer no estaba. Porque esta mujer no respondía. Porque esta mujer no estaba dando señales de vida. Se fueron todos para la comisaría. Y cuando llegaron a la comisaría, se encontraron con otra sorpresa. Con este hombre. Con el mismo joven de 27 años al cual habían visto un rato antes en la puerta de la casa de María del Valle. Luis Ramis ya estaba en la seccional. ¿Y qué estaba haciendo? Una denuncia. Estaba diciéndole a la policía que él había comprado una casa, que él tenía que entrar ese día a la casa. Y que los vecinos se lo estaban impidiendo. Que nadie lo dejaba tomar posesión de lo que era suyo. Cuando llegan los vecinos y se dan cuenta de la situación, le dicen a la policía. Es un farsante. Es un mentiroso. Nada de lo que está contando es cierto. ¿Qué hizo este joven? Se escapó. Se fue corriendo. Se subió a su camioneta y trató de huir. Lo frenaron. Lo detuvieron. Y entonces tuvieron que dar el paso siguiente en la investigación. Ir a la casa de María del Valle a ver qué le había ocurrido. Este hombre, obviamente, hasta ese momento, se mostraba como una víctima de una situación de agresión vecinal. En esa casa que ustedes están viendo, que les estamos mostrando en vivo. Una casa que está ubicada en Tucumán. Ya vamos a estar hablando con la familia de María del Valle Vigiani. ¿Qué hace la policía? Ingresa a esa casa que ustedes están viendo y se encuentra con el peor escenario. Con lo que nadie hubiera querido haber visto. Adentro de la casa había mucho desorden. Había signos de una pelea. Y lo peor de todo, estaba el cuerpo de María del Valle Vigiani. Estaba tirada en el piso, pero no de cualquier manera. Estaba tirada sobre un plástico. Sobre lo que podría ser un pedazo de una bolsa. Un plástico negro. El cuerpo estaba encima. María del Valle había sido asesinada. Lo que rápidamente iban a determinar los peritos de la policía fue que a María del Valle la habían atacado adentro de su casa. Que ella previamente había estado tomando algo con una segunda persona. Y que en medio de esa situación alguien la había atacado a traición. Que la había golpeado. Ella se había defendido. Había signos de pelea en su cuerpo. Pero, claro, alguien la había pegado hasta lograr dejarla fuera de combate. Y una vez que María del Valle estuvo en el piso, estuvo totalmente indefensa, ese alguien se la había tirado encima, la había amordazado y luego con una soga la había estrangulado hasta matarla. Un crimen espantoso. Por supuesto, todos giraron hacia el hombre que estaba detenido, hacia Luis Ramis, este hombre de 27 años. Le revisaron la camioneta y encontraron un pedazo de plástico igual, idéntico. Las pericias después se iban a decir que era parte del mismo producto que estaba debajo del cuerpo de María del Valle. Claramente había un hilo conductor entre el vehículo del sospechoso y el crimen. Los policías revisaron este auto y encontraron algo más. Encontraron ropa, encontraron manchas de sangre, encontraron un pedazo de soga muy similar al que estaba en la escena del crimen, en el cuerpo de la víctima. ¿Qué pasó a partir de ahí? Empezaron los investigadores a tratar de encontrar una explicación de boca de Ramis. Lo primero que surgió, y ya nos vamos a meter con eso, pero tenemos un móvil en Tucumán. Lo primero que surgió fue que el día anterior, el 4 de diciembre de 2019, Ramis y María del Valle habían ido a una escribanía y habían firmado un boleto de compra-venta de la casa de María del Valle. Había incluso filmaciones de esto. El asesino, creían los investigadores, era este hombre, el comprador de la casa. Él estaba filmado con María del Valle el día anterior. ¿Qué explicación tenía para esto? Bueno, ya nos vamos a meter con eso porque hubo de todo en esta investigación. El dato, antes de ir al móvil, es que en este momento Ramis está libre. El caso todavía no está cerrado. Vamos a ir ya mismo a la provincia de Tucumán, donde está nuestro compañero José Inesta en este momento. José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Rolo, ¿cómo estás vos? Buenas tardes. Nosotros estamos en San Martín 2636, así como muy bien vos lo describiste. Esta es la casa en donde se produce esto tan terrible, este homicidio, que tiene características horrorosas, porque esta mujer murió producto no solamente de las heridas, sino que fue ahorcada con una soga. Y, como decías vos, hay algunas cuestiones que a lo largo de todo este tiempo, porque esto sucedió en el 2019, los investigadores tuvieron que cotejar para poder, en principio, detener a Luis Ramis, porque había cuestiones que lo vinculaban, como esto que marcaste, que el plástico que estaba en su propio vehículo, en su propia camioneta, que coincidía con el plástico que estaba abajo del cuerpo de la profesora. Y, entre otras cuestiones, Rolo, te escuchaba atentamente al principio, él fue a la comisaría diciendo que había hecho una venta, o sea, había comprado esta casa, que había firmado el papel compra-venta, pero que, cuando llegó a este lugar, no encontró a la mujer que le tenía que dar la llave para poder él hacer posesión. Y es allí donde intervienen los propios vecinos. ¿Por qué? Porque este joven era muy conocido en la zona, porque trabajaba en la farmacia de su familia, Luis Ramis. Así que los vecinos comenzaron a sospechar, sobre todo porque el vehículo la noche anterior de esta mujer había quedado afuera y ella era siempre muy prolija, ya vamos a hablar con uno de sus hijos, en dejar el vehículo adentro de su casa, porque, claro, esta calle es una calle muy transitada, corre, te digo, Rolo, un vehículo cada segundos. Entonces, le llamó la atención a los vecinos de que el vehículo de la profesora esté afuera. Claro, José, estamos viendo un barrio muy bonito, muy lindo, con casas arregladas. Uno imagina la escena aquel 5 de diciembre, cuando los vecinos empezaron a juntarse, ahí mismo donde vos estás parado, viendo el auto de la profesora en la calle, cuando ella siempre lo guardaba en esa cochera que vos nos estás mostrando, y a Ramis ahí en la puerta, diciendo, yo quiero entrar y no me dejan. Bueno, esa casa que estamos viendo es el objeto de la codicia, esa casa, creen los investigadores, es la que se quería quedar Ramis. Lo que te quería preguntar es, hay filmaciones que los muestran a los dos, llegando, ¿verdad?, a esa casa el día anterior a toda esta alerta, el 4 de diciembre de 2019. Sí, así es. Todas las filmaciones que ahora están en la justicia, y que por supuesto en su momento la fiscal Giannoni las utilizó, para confirmar que efectivamente la noche anterior había estado Luis Ramis adentro, porque se lo veía salir, volver a entrar, incluso el momento en que dejan el vehículo, todo eso fueron evidencias fundamentales para efectivamente a Luis Ramis ubicarlo adentro de la casa esa noche. En un principio, él se obtuvo de declarar, él no dijo nada, incluso tenía algunos rasguños, que llamaban la atención. Luego, en una ampliación de su declaración, allí sí termina diciendo que él sí había estado con la profesora esa noche, pero que en realidad, exactamente reconoció que estaba dentro de la casa esa noche, pero que en realidad quien la asesinó fue otro sujeto que no está, él lo nombra, es un vecino de esta zona, él lo nombra, ese vecino tiene antecedentes, pero nada hacía pensar y no había ninguna evidencia de ubicar a esa persona dentro de la escena, porque directamente Ramis lo que hizo es echarle la culpa a este sujeto, diciendo que había entrado por el fondo, porque fíjate, mirá, acá estamos en esta casa, en el fondo, según la declaración de este señor, hay un baldío y que por allí había entrado un sujeto, había sorprendido a la profesora y a él mismo, que entró con intenciones de robar y que allí fue que supuestamente, y esto te digo en boca del propio Luis Ramis, allí es que reacciona mal la profesora porque le dice, ah, me entregaste, vos fuiste el que dio el dato de que yo estaba sola acá en la casa y él dice que se le tiró encima a la profesora y allí se le produce un rasguño en la cara y después lo demás termina diciendo que quien lo termina asesinando es de otra persona. José, vamos a aprovechar, mientras vos estás ahí parado, vamos a compartir con vos, vamos a leer algunos extractos de esa declaración que vos mencionabas. Acá les tiene que quedar en claro algo, está probado que María del Valle y Luis Ramis fueron a una escribanía a hacer el boleto de venta de la casa de parte de María del Valle a Ramis, pero que el pago de esa transacción se iba a hacer adentro de la casa, que el dinero iba a estar ahí adentro. ¿Qué declaró Ramis esto que nos adelantaba José Inesta con tanta proyección? Fíjense, nos dirigimos los dos a la casa, entramos y ella cierra el portón, es el portón que nos estaba mostrando recién José Inesta. Ingresó un muchacho, no sé de dónde salió, estaba armado. Esto es lo que cuenta Ramis para defenderse, o sea, reconoce que estaba en la escena del crimen, ahí estamos viendo justamente el lugar en vivo, esa es la reja. Allí dentro, dice Ramis, estaba junto a María del Valle, cuando entra supuestamente un delincuente y los sorprende. ¿Cómo los sorprende? Saltando por el lugar que nos estaba mostrando recién José, supuestamente a través de un paredón que se para de un baldío. Luego, dice, nos amenaza con un arma. Ahora, ¿quién era este hombre? Según Ramis, tenía un tatuaje de un beso en la mejilla y tatuados como esqueletos en las manos. Yo le vi las manos, dijo Ramis a la justicia, mientras me apuntaba y como lo conozco de antes, lo reconocí por esos detalles. Esto es lo que plantea Ramis, que va a dar el nombre y apellido de este supuesto asesino, pero que va a caer en muchas contradicciones. Por empezar, la que tiene que ver con los tatuajes en las manos, porque en otra parte de su declaración, lo que va a decir Ramis es que el asesino tenía guantes puestos. ¿Por qué va a plantear esto de los guantes? Porque él sabía que no había huellas digitales de este supuesto asesino en la escena del crimen. Bien, fíjense lo que declaró Ramis, tenía guantes de moto, tenía unos guantes negros, tenía una chapita de metal acá que me imagino que será la marca. Cuando dice acá, se señala la muñeca. Y él lo que está marcando es que vio con precisión esos guantes que tenía el asesino. La pregunta es, ¿y cómo sabías que tenía tatuadas las manos si tenía puestos guantes? Bueno, le dice no, porque yo lo conocía de antes y sabía que tenía los tatuajes. Entonces, plantea Ramis, en ese momento la señora, por María de los Ángeles, se da la vuelta y me dice a los gritos, me traicionaste y me pega en el pecho y después me pega en la cara. ¿Por qué plantea esto Ramis? Porque era indisimulable que él, el día posterior al asesinato, el día en que él se acerca a la escena del crimen, a donde está parado José Inesta en este momento, tenía rasguños, tenía golpes en la cara Ramis. Y él lo que dice es, me pegó el asesino y me pegó la propia víctima porque pensó que yo la había entregado a este delincuente. Continúa Ramis. Entonces, él le pega con el revólver en la cabeza a María del Valle porque ella gritaba y cayó al piso. Entonces, él me decía, ¿dónde está la plata, gordo? ¿Dónde está la plata? La plata, claro, que Ramis le tenía que pagar a María del Valle a cambio de la venta de su vivienda. La señora vuelve a en sí y él le vuelve a pegar en la cabeza. No sé si intentó asfixiarla o amordazarla. Ella empezó a moverse de manera extraña, temblando en el piso. Después, dice Ramis sobre el supuesto asesino, la corre para un costado contra la pared del baño. Claro, él sabía exactamente dónde estaba el cadáver y hacia dónde la habían corrido. Calculo que me había revisado la camioneta en el garage. Plantea Ramis cuando los investigadores le preguntan, buenísimo, fue un desconocido. ¿Y cómo aparece el plástico igualito al que estaba debajo del cadáver de la víctima en su camioneta? ¿Cómo es que aparece un trozo en la camioneta y otro pedazo en la casa debajo del cadáver de María del Valle? ¿Qué explicación hay para esto? Y entonces Ramis dice, claro, él me vio la camioneta antes de entrar a robar. Calculo que me había revisado la camioneta en el garage porque sabía que yo tenía un plástico en la camioneta. Compré dos para poner en la pileta inflable. Me apunta en la cabeza y me lleva a la camioneta. Acá ya estamos casi en un punto delirante, diría, si no fuera realmente indignante que una persona sospechada de un crimen de estas características se defienda diciendo estas mentiras. ¿Qué va a ocurrir con esto? La fiscalía no le va a creer porque no cerraba nada. ¿Cómo que un asesino te siguió, vio lo que había en tu camioneta, se metió en la casa, sabía que ustedes habían hecho una compra-venta, sabían que vos le ibas a pagar a María del Valle? Tenía todo clarísimo el asesino y vos te quedaste quieto, tranquilo, mientras la asesinaba, mientras te apuntaba, te llevaba a la camioneta a buscar el plástico y volvía hacia el interior de la casa para ponerlo debajo del cadáver. Algo que no tiene ninguna lógica, además está decirlo, y algo que para los investigadores en realidad es un indicio claro de que Ramis fue el asesino, de que Ramis llevó ese plástico porque sabía que nunca le iba a pagar a María del Valle, que quería quedarse con su casa sin pagarle una vez que ya habían hecho los papeles de la transferencia y que lo que quería hacer con ese plástico era preparar el cuerpo para llevárselo de la casa. En este momento, José Inesta, que está en Tucumán, que nos estaba mostrando recién la escena del crimen, está con el hijo de María del Valle, ¿verdad, José? Sí, así es, estamos con Luciano, que estaba escuchando atentamente, estás escuchando todo el relato del rolo, ¿no? Sí. Hay un detalle, vos te encontraste acá y lo encontraste a Luis Ramis ese día. Sí, yo lo encontré, me vino a decir quién era yo, por qué estaba acá. Cuando le dije que yo soy el hijo, agacha la mirada y me dice que compró la casa y ahí es cuando yo le digo que no le creo porque estaba rasguñado. Era tanta la desesperación que he gritado mamá y no salía nadie hasta que salto. Cuando salto, los dos policías que vinieron con Luis Ramis saltaron conmigo. ¿Me mostraste que era por este lugar? Claro, por esa puerta se entra y se llega hasta el fondo. Por esa puerta yo ingreso al patio, digamos, de la casa, no entro a la casa del interior. Y, bueno, los policías ingresan a la casa y yo me doy vuelta porque se demoraba mucho y, bueno, me doy con lo que veo de la ventana de la pieza es que los policías le sacan el plástico a mi mamá y estaba toda morada, llena de sangre de la cara. Bueno, ahí ya te diste cuenta de lo peor. Sí. Y, bueno, antes, cuando salto, Luis Ramis dice que se va a buscar a la hija del jardín que se tenía que ir. Y cuando salgo ya no estaba. ¿En ese momento ya sospechabas algo de Luis Ramis? Porque él estaba acá en la puerta de tu casa pidiendo por tu mamá. Sí, lo primero es que mi mamá la amaba, esta casa. No la iba a vender por nada. Y lo segundo es los rasguños. Te llama mucho la atención que un día antes él haya estado con mi mamá y lo primero que mi mamá le enseñó a mis hermanas es cuando estén en peligro que dejen huellas y marcar. Y lo primero que él tenía eran marcas, en la cara y en el pecho de los rasguños de mi mamá. Pero él estaba acá, Luis Ramis, preguntando por tu mamá, haciendo de cuenta como que no había estado con ella. Claro. O sea, que habían quedado la noche anterior en que le iba a dar la llave y los papeles de la casa. Solo te está escuchando, Luciano, ¿no? Sí, Luciano, buenas tardes. Lamento mucho lo que tuviste que vivir, lo que viste. Vos tuviste cara a cara al asesino de tu mamá. Ese momento, imagino que... Así es, sí, lo tuve cara a cara. ...que te había quedado grabado. Él no te supo dar ninguna explicación en ese momento lógica. Digo, te habló de esta supuesta venta de la casa, pero me imagino que te inquietó más de lo que te tranquilizó en ese momento. Y sí, más que nada por los rasguños. Claro. Como que no encajaba algo, no cerraba. Y, Luciano, cuando vos entraste a la casa, ¿notaste que faltaba algo, además de esa escena tremenda que viste, del plástico y de tu mamá ahí tirada? Sí, o sea, lo que vi son todas las macetas de mi mamá, todas tiradas. Es como que había dos peleas de perros, porque las paredes estaban llenas de gotitas de sangre. Las paredes eran blancas y las gotitas de sangre resaltaban. Los sillones, todo corrido, los anteojos. Mi mamá estaban debajo de los sillones. Como que ha habido un forcejeo fuerte en el medio del living, sería. Tu mamá había luchado todo lo que había podido. Uno puede interpretar de lo que vos viste. Lo que más podido y le dejó las marcas que más rápido pudo hacer, digamos. Ahora, Luciano, este joven, Ramis, este canalla, ¿cómo se acercó a tu mamá? ¿Vos sabés cómo empezó ese vínculo? Si fue de conocerse del barrio. Pero, ¿qué historia previa había en esta situación? Sí, por la farmacia, más que nada, porque mi mamá tenía problemas con varices. Y él tenía las pastillas y las inyecciones para ponérselas, digamos. Y más que nada, mi mamá, por no salir de la casa, le decía que si le podía hacer el favor de traerlo para la casa de ella. Ese es el vínculo que tenían con él. ¿Y en algún momento tu mamá te había comentado de una intención, de una idea de venderle la casa a Ramis? ¿O de vender la casa en general como plan? No. ¿Plan? No. Sí habíamos hablado con mi mamá antes, pero nunca me dijo de la venta de la casa ni nada. Es más, me dijo que íbamos a ir a comer el sábado y el jueves me doy con que está horcada dentro de la casa. Claro. Ahora, en la investigación los testigos cuentan que tu mamá fue a una escribanía con Ramis y que ahí firmaron un boleto de compra-venta. ¿Qué explicación le encontrás a esto? ¿Él la tenía engañada? ¿Le había dicho algo? ¿Tenés alguna idea? ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa. Que los testigos dijeron que ese día, el día del asesinato, tu mamá fue con Ramis a una escribanía y firmó unos papeles de compra-venta. Sí, escribanía con hombres. ¿Qué explicación le encontrás a esto? ¿Por qué tu mamá fue a firmar algo? ¿Fue engañada? ¿Hubo alguna situación más que todavía no conocemos? Yo creo que ha pasado el popular comida de cabeza, digamos. Como ya tenía un roce, digamos, que ya se conocían, ha empezado a comerle la cabeza para llegar a la casa. Igual todos los vecinos me dijeron la misma versión que anteriormente ya había pasado algo parecido, que una mujer que vivía sola le compró la casa y al otro día murió. ¿Ramis le compró la casa a esa otra mujer? Eso también me generaba una intriga porque, claro, me pareció una intriga que todos los vecinos me digan la misma versión. ¿Y eso lo pudiste investigar? ¿La justicia, de alguna manera, intentó esclarecerlo? Porque estaríamos hablando de otro crimen. Sí, yo que sepa, no, porque la señora vivía sola, digamos, no tenía hijos, era la única, digamos. Claro. Pero no, o sea, no pudiste llegar a ubicar exactamente de qué lugar se trataba y cómo habría sido todo esto. No. Ahora, Luciano, vos estás ante una situación complicada porque, lo decíamos al principio, vos viste al asesino cara a cara, vos viste el cuerpo de tu mamá, viste los rastros del crimen en el cuerpo del asesino y sabrás también que las pericias dijeron que debajo de las uñas de tu mamá había ADN de Ramis. Sí, concordaba con el ADN de Luis Ángel Ramis. Claro, o sea que ella, evidentemente, en esa pelea lo rajunió, se quedó con una parte de la piel del asesino y le dejó la marca al asesino de lo que había hecho. Una clara situación de transferencia es de manual forense esto. El asesino deja algo en la víctima, su piel, y la víctima deja algo en el asesino, deja esas heridas, esos ragunios. A pesar de esto y de otras pruebas que hay en el expediente, en este momento Ramis está libre. Sí, así está libre, sin tovilleras, sin nada, como si no hubiese hecho nada. ¿Y por qué está libre? Porque le contamos a la gente, vos lo sabés bien, pero el crimen fue el 4 de diciembre de 2019, y en 2020 lo liberaron a Ramis, y desde entonces está en libertad. Estuvo ocho meses con prisión preventiva, estuvo ocho meses y bueno, hubo dos audiencias, en junio y en julio, donde Fiscalía se comunica con mi abogado, supuestamente mi abogado había muerto y nunca nos notificaron a nosotros. Ah, ustedes no se enteraron. Claro, Fiscalía nunca se comunicó con nosotros en esas dos audiencias, pese a que mi abogado no contestaba, nunca nos hablaron a nosotros Fiscalía, y tenía nuestro número. Es bastante escandaloso, Luciano, lo contás. José Inesta, vos también estuviste investigando esto de la libertad que le dieron a este asesino, a Ramis, y me imagino que debe ser bastante escandaloso en tu comando, Néstor. Claro, lo que pasa es que, como decía Luciano, hay cuestiones que, por supuesto, la querella no entiende, las propias víctimas, pero que tienen que ver con que, después de los pasados ocho meses, ¿qué hace la defensa de Ramis? Hace una apelación, o sea, hace lo que era de cajón, te digo, Roló, apelaban la decisión de que siga en prisión preventiva Ramis, ¿por qué? Porque consideraban que no se había investigado la línea que el propio Ramis había manifestado, o sea, como que no le habían dado el derecho a defenderse, y se había obtruido el proceso de investigación como corresponde. Pero, en otro sentido, ¿qué hace el tribunal? El tribunal también consideró que no había ni peligro de fuga, y que porque el propio Ramis tenía dos hijos más, estaba arraigado acá porque trabajaba en una farmacia, en la farmacia de su familia, y hasta el momento nunca había interferido en la investigación, eso es lo que interpreta el tribunal, decidieron darle la libertad, que por supuesto se enteraron mucho después los familiares. Y como dice Luciano, que vos bien lo marcaste más de una vez, tampoco le pusieron una tobillera, y si en este momento Luis Ramis quisiera escapar, porque ya hay fecha para el juicio, ¿lo podría hacer? Y sí, desgraciadamente sí. Corro el riesgo de que se fugue. Luciano, ¿vos te lo cruzaste a Ramis en algún momento, en todo este tiempo que pasó? ¿Sabés dónde vive? ¿Qué hace? Sí, sí, vive a la vuelta, sobre la calle Mendoza. ¿Ahí a la vuelta donde están ustedes? Si lo crucé, sí, a la vueltita. Si lo crucé, fue al gimnasio de mi espuñado a decir que él no mató a nadie, que él no va a ir preso, riéndose en la cara de nosotros, diciendo que él no va a ir preso. O sea, Luciano, vos al dolor de no tener más a tu mamá, que tenía un montón de vida por delante, le sumás que tenés que encontrarte en la calle con el asesino que se ríe, que anda dando vueltas por ahí y que es un verdadero peligro. Me imagino que esto te va a tener muy angustiado. Sí, más que nada la angustia la tengo por mis hermanas, porque generalmente tienen mucho miedo, porque ya le mataron a la madre y tienen miedo que le hagan algo a ella, ya no saben qué puede hacer. Por supuesto, por supuesto. Luciano... Déjame decirte una sola cosita, ¿no? Dale. Porque lo que dice la familia de la profesora es cierto, porque mirá, yo te voy a señalar, en esa esquina, esa esquina que ves ahí, esa esquina, a tu izquierda, allí está la farmacia en donde día a día trabaja Luis Ramis. O sea, acá los vecinos, bueno, es aproximadamente una cuadra y media a la derecha. O sea, unos pasos. A nada, está muy cerca. Y todos los vecinos acá se conocen. Mientras nosotros estábamos haciendo el móvil, viste que Luciano miraba, la gente todavía se acuerda y siguen pidiendo justicia los propios vecinos por la profesora, porque fue un crimen que impactó a todo el barrio. Acá todos se conocen, incluido a este señor Luis Ramis. Y es por eso, lógico, el miedo de toda la familia, ¿no? Que es lo que señala acá Luciano. Se entiende, Luciano. O sea, que en este momento Ramis quizás está ahí trabajando en la esquina de la cuadra donde vos estás parado con José. Sí, así es. La semana pasada pasó un amigo y lo atendió él. Insólito. Realmente insólito. Luciano, para terminar, sabemos que ya hay fecha para el juicio oral. Esperemos que este hombre se presente. Lo que te quería pedir es que me cuentes quién era tu mamá. ¿A quién perdiste vos? ¿Cómo? ¿Quién era tu mamá? ¿Cómo era tu mamá? Era una profesora de inglés jubilada hace poco, de dos escuelas. Siempre brindó lo mejor de ella, de enseñar, de formar. Y yo creo que no es justo que tenga el fin que ha tenido. Para nada. Que la maten con tanta, tanta frialdad, digamos. Y bueno, era una buena persona. La verdad que siempre ayudó y trató de hacer el bien. Nunca fue mala persona, ni tuvo problemas con los vecinos. No, generalmente con todos los vecinos se hablaba. Se llevaba bien, le gustaba hablar, le gustaba dialogar. Era una muy buena persona. Se nota. Lástima que tuvo ese fin. Tremendo. Luciano, muchas gracias por estar rato con Cámara del Crimen. José. No, muchas gracias a usted. Te dejo el cierre para que nos cuentes cuándo va a ser el juicio oral, donde este hombre, Luis Ramis, está acusado de homicidio agravado por alevosía, o sea, por matar a traición, y por codicia, por que el móvil fue quedarse con algo, quedarse con la casa sin pagarlo, obviamente. ¿Qué es lo que se espera en este juicio, donde la pena es prisión perpetua? Sí, sí, la pena es prisión perpetua. Va a ser en noviembre, ahora estamos prácticamente a dos semanas de que comience el juicio. Hay mucha expectativa, porque imagínate, Rolo, desde el 2019 hasta ahora ya pasaron cuatro años, está en libertad el propio acusado. Y hay expectativas también, porque si bien del lado de la defensa hay muchísimas críticas a la investigación, en medio de eso hubo un cambio en el código procesal penal, y también cambiaron los tiempos. Lo cierto es que se espera de que efectivamente Luis Ramis no se fugue, se presente al juicio, y que efectivamente sea juzgado por este crimen, así como vos lo planteaste. Y, por supuesto, apuestan a que la pena sea menor, el agravante sea menor a la defensa por un homicidio simple, que claramente no lo es. Claro, sacarles el agravante por justamente la versión que tuvo él en el momento en que declaró. Pero hay mucha expectativa, porque esta profesora María Vigeni era una profesora muy querida en un barrio donde todos los vecinos y la familia, por supuesto, esperan justicia. José, muchísimas gracias, gran trabajo, como siempre desde Tucumán, te mando un abrazo grande y ya estaremos en contacto nuevamente. Bien, seguimos en Cámara del Crimen con otro tema que también es indignante, pero por otros motivos. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con la detención del periodista militante Ezequiel Guasora, su declaración ante la justicia y cómo está pasando los días en la cárcel. Vamos, después de esta barrida. Ustedes saben que Ezequiel Guasora es un hombre que se ha hecho muy conocido en los últimos años. ¿Por qué? Porque desde su supuesto rol de periodista lo que solía hacer era perseguir a periodistas de verdad que no acumulaban con el kirchnerismo, acosarlos, grabarles videos, insultarlos, todo tipo de operaciones. Este hombre tuvo problemas con la justicia por primera vez por violencia de género, por golpear y amenazar a quien era su pareja, Estela Maris Córdoba. Está condenado a tres años de prisión en suspenso por esa causa. También tiene abierto un expediente por resistencia a la autoridad. Pero ahora lo que lo tiene tras las rejas es un caso aún más aberrante. Él, según la justicia, le habría pagado 100 mil pesos a una mujer, a una militante kirchnerista que trabajaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación actualmente, para que le entregara a su hija de 15 años para abusar de ella. La denuncia se conoció en los últimos meses, mientras Guasora se candidateaba a legislador en la lista que llevaba a Guillermo Moreno como candidato a presidente. Pero claro, la investigación empezó a avanzar el día de las PASO, el 13 de agosto. La policía fue a esperarlo a Guasora a la mesa donde tenía que votar en una escuela y sorprendentemente, o quizás no tanto, alguien le avisó a Guasora y no apareció. A partir de ese día, Guasora se mantuvo 60 días prófugo. Escapó de la justicia durante más de dos meses. La madre de la chica, de la víctima de 15 años, fue detenida, fue procesada por corrupción de menores y está presa. Pero Guasora escapó, logró mantenerse prófugo hasta la semana pasada, cuando avisaron a los investigadores que estaba dando vueltas por Merlo. También lograron rastrear un llamado telefónico que hizo este militante kirchnerista y también ayudó, por supuesto, el ofrecimiento de una recompensa de 4 millones de pesos. La policía lo detuvo justo un día antes de las elecciones, otra vez las elecciones, ahora las generales, y lo llevó detenido. ¿Qué ocurrió a partir de entonces con Guasora? La justicia le dio la posibilidad de defenderse. Una posibilidad de defensa que se da durante la declaración indagatoria. Allí le leen todos los cargos que hay en su contra. En este caso, el cargo más grave, que es el de abuso sexual agravado, y también el de corrupción de menores, que es el acto que comete un adulto cuando, de alguna manera, desvía el normal desarrollo de la sexualidad de un menor. Esto es lo que le imputa la justicia a Guasora, algo gravísimo, algo de lo cual Guasora dijo públicamente antes de ser detenido, es inocente. Pero uno dice, si tuvo dos meses escapando de la justicia para preparar su defensa, para preparar el día en el cual finalmente lo enfrentara el juez, lo enfrentara el fiscal, algo tiene que decir. De alguna manera se va a defender. Si él es inocente, si él no cometió este delito aberrante que le están imputando, va a presentar las pruebas. Pero no. Guasora optó por el silencio. Cuando lo sentaron para la declaración indagatoria, se cayó la boca. Dijo, no, no voy a declarar. Terminado este acto, que Guasora insólitamente no utilizó, digo insólitamente por su discurso público, él decía que era víctima de una inquisición, de algún tipo de persecución política. Bueno, ni siquiera eso le planteó a la justicia. Lo que hicieron fue trasladarlo y alojarlo en la alcaidía que tiene la Policía Federal en el barrio de Villa Lugano. Aquí, en la capital federal. Ustedes la habrán escuchado nombrar como Madariaga. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo un motín. Sí, la primera noche en la que Guasora estuvo preso en ese lugar, hubo un motín. Y quien lo filmó, quien lo grabó con un teléfono celular, que todavía nadie ha explicado por qué tenía encima, fue el propio Guasora. Fíjense, veamos las imágenes de ese motín que incluyó una toma de rehenes de policías, mientras están viendo la imagen de Guasora al momento de ser detenido. Miren el momento del motín. Ahí está uno de los presos hablando con el teléfono de este periodista militante, le está contando el reclamo. Bueno, van a ver, ahí están los rehenes, tomados por los detenidos. Fue un episodio muy, pero muy grave en esa alcaidía que está en el subsuelo de lo que es la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. ¿Por qué digo que fue grave? Porque los policías estaban en manos de los presos. Y tuvo que ir el grupo de élite de la Federal, el GEOF, a rodear el lugar para que estos detenidos, estos presos, grabados por Guasora, depusieran su actitud. Guasora que, como veían recién en la foto, había cambiado de apariencia durante los dos meses en los que estuvo prófugo. Fíjense, se rapó, se afeitó, subió mucho de peso. No sabemos si porque durante esos días en los cuales estuvo escapando, se habrá angustiado, habrá comido mucho, o si lo hizo a propósito para cambiar de imagen. Lo que están viendo es el momento de la detención, el operativo que se hizo en la casa de un amigo de Guasora en Merlo. Así lo encontraron. Lo primero que hizo fue negarse a declarar. Todo lo que había dicho públicamente, con una carta que sus abogados difundieron y entregaron a la justicia, no lo ratificó personalmente. No se defendió, no dijo, es mentira, no conozco a esta mujer, a la madre de la víctima, no conozco a la víctima, nunca le transferí dinero, nada de eso. Y después lo que hizo fue estar en este motín, filmándolo y viralizando este video, porque este video nos llegó a todos en el momento en que ocurrió esa toma de rehenes, policías que estaban custodiando a los presos, que terminaron en manos de los presos. Hay oficiales de la federal que por lo bajo dicen, el que agitó todo fue Guasora, porque llegaron trasladados desde La Plata dos hermanos que ya venían muy picantes y estaban quejándose de las condiciones de detención. Bueno, lo que terminó ocurriendo fue este motín, que él filmó con un teléfono que nadie explica por qué tenía en sus manos, cuando debería estar incomunicado, por lo menos en lo que hace a la tecnología. No digo que no pueda hablar con su abogado, con sus visitas, pero parte del delito que se le imputa se gestó a través de mensajería de telefonía celular. Él está complicado en esta causa porque chateó con la madre de la víctima, porque le escribió diciéndole cuánto querés, diciéndole te doy 50 mil pesos a vos y 50 mil pesos a tu hija, ¿por qué no me la entregaste cuando tenía 8 años? Esto por lo menos es lo que dice la acusación. Guasora por el momento es inocente, no ha sido juzgado, pero las pruebas tienen que ver con el teléfono celular de Guasora y tienen que ver con una transferencia electrónica de dinero que habría hecho este militante a la mamá de la víctima para pagarle, para poder consumar este abuso aberrante de una menor. Así que esta es la actualización del caso Guasora que les queríamos comentar en este momento. Vamos a seguir de cerca este caso, como hacemos siempre en Cámara del Crimen, como contamos siempre con Ricardo Canaletti, estamos encima de las causas, sobre todo las que nos conmueven y sobre todo las que demoran en encontrar justicia. Hasta aquí Guasora, porque ahora es el momento de cambiar de clima, de cambiar de tema y de meternos con una historia que tiene varios años, una historia que seguramente les va a sonar conocida cuando se las plantee, pero de la que seguramente no conocen todos los detalles, porque en este caso ha habido de todo. Ha habido invocaciones al demonio, ha habido la supuesta presencia de representantes de distintos cultos haciendo exorcismos, ha habido también un crimen. Una situación que ocurrió aquí en la capital federal y que todavía tiene mucho por conocerse, muchos detalles que todavía no está acá con Ricardo. De alguna manera las sociedades se pueden contar por los crímenes que tienen. Pero este crimen en particular realmente de lo que habla es de los niveles de locura a los que se puede llegar entre cuatro paredes, en el seno de una familia. Una familia cuyo origen realmente nunca ha quedado del todo claro, porque claro, cuando empezamos a investigarlo, cuando empezamos a hablar de este caso de las hermanas satánicas, nos encontramos ya con muchas voces que se habían callado, con mucha gente que no quería contar realmente hasta qué punto las habían conocido a estas dos jóvenes a las que hemos dado en llamar las hermanas satánicas. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho era absolutamente terrible. De lo que vamos a hablar ahora es de la historia de la familia Vázquez. Una familia que, según sabemos, se empezó a formar en el interior del país, que llegó al conurbano bonaerense, a Lomas del Mirador, a La Matanza, a fines de los años 80. Estaba formada esta familia por un hombre que se llamaba Juan Carlos Vázquez, que siempre, según saben en el barrio, en los barrios en los que han vivido, ahí lo estamos viendo a Juan Carlos, se dedicó a la ferretería. O tuvo negocios vinculados con el ramo, o trabajó en una bulonería, siempre en el mismo oficio. Juan Carlos Vázquez estaba casado con una mujer llamada Aurora Gamarra. Con Aurora tuvieron dos hijas. La mayor, a quienes están viendo en pantalla, se llamaba Gabriela, se llama Gabriela. La menor, Silvina. Separadas por ocho años. Una diferencia importante. La familia vivía en Lomas del Mirador. Juan Carlos trabajaba en una bulonería. Aurora tenía un kiosco. Tuvo mucho tiempo un kiosco en la casa, por lo cual era bastante conocida por los vecinos del barrio. Las chicas fueron a una escuela pública en Lomas del Mirador. Y luego, promediando los 90, todos se mudaron a la capital federal. ¿Por qué? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero la que parece más certera tiene que ver con que Gabriela quería estudiar una carrera universitaria, Silvina iba en la misma senda, y también había una cuestión que va a determinar la decisión de Juan Carlos Vázquez de llevar a sus hijas a vivir a otro lugar, a sacarlas de Lomas del Mirador y traerlas a la capital federal. Y eso tiene que ver con la muerte inesperada, sorpresiva, de Aurora Gamarra, de la esposa de Juan Carlos, de la mamá de estas dos chicas. La muerte de esta mujer desequilibró a toda la familia. Bueno, es lógico pensarlo, ¿sí? ¿A quién no? Un hombre todavía joven que se encuentra con una viudez prematura, sus hijas que se quedan sin la madre y, obviamente, la necesidad de cambiar de aire, de buscar otro escenario. Ahí están viendo a las hermanas. ¿Qué va a ocurrir? Se van a mudar los tres integrantes que quedaban de esta familia aquí a la capital federal, al barrio de Saavedra. Llegan a una casa de la calle Manuela Pedraza, al 5.800, la alquilan, era un pH de dos plantas, abajo estaba el living, había una cocina, una escalera, llevaba al piso superior, donde estaban la habitación de Juan Carlos, la habitación de las hermanas y un baño. Durante unos años la vida fue normal, al menos en apariencia, y eso es lo que siempre dijeron los vecinos. Las dos chicas entraban y salían, iban a estudiar, estaban una cursando la carrera de Ciencias Económicas, la otra empezando la carrera de Derecho, y Juan Carlos trabajaba en una ferretería. Todo aparentemente normal. Llegó el año 2000, y esa normalidad aparente, eso que veían los vecinos como una familia que estaba arreglándoselas para seguir adelante tras la muerte de la mujer, esta era la casa donde vivían, allí en Saavedra, fíjense, es un pH con vidrios en las puertas delanteras. Lo comento al dato porque después va a ser importante, después, digo, cuando llegue la policía a ese lugar. Pero les decía que a principios de los 2000, los vecinos de la familia Vázquez empezaron a inquietarse. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar cantos a deshoras. En medio de la madrugada, escuchaban cantos religiosos provenientes de la casa. Notaban que los horarios de la familia empezaban a ser extraños, estrambóticos. Y también se encontraron los vecinos con que las dos jóvenes, tanto Gabriela como Silvina, empezaban a hacer preguntas bastante fuera de lo común. El primero que notó esto fue el dueño de este pH, el dueño de la casa que alquilaban. Las chicas lo fueron a ver a principios de los 2000, del año 2000, y le preguntaron si él sabía si alguien había muerto en este pH. Antes de que ellas se mudaran, si había habido alguna muerte. El hombre le dijo que no, que hasta donde él sabía, el conocimiento que tenía, no había muerto nadie. Pero ellas estaban como muy sugestionadas con la idea de la muerte. Y le preguntaron también si sabía si en el predio, en algún momento, antes de que existiera este pH, había existido un cementerio. Porque ellas notaban algo extraño. La respuesta del dueño de la casa fue no, la verdad que no tengo noticia. Es una casa que tiene una historia que yo no conozco, pero nadie me habló nunca de un cementerio, les dijo este hombre. Las chicas no se quedaron tranquilas con esto. Fueron a la iglesia del barrio. Hablaron con un religioso y le preguntaron qué hacer con una presencia maligna. Qué hacer si en tu casa hay, lo que podríamos decir, un fantasma, un espíritu dando vueltas. Este religioso les recomendó buscar explicaciones o algún tipo de respuestas en otro lado. Quizás no en la iglesia, sino ir por el lado de lo que tenía que ver con el esoterismo. Según se sabría tiempo después, ellas empezaron a frecuentar un lugar, el centro de alquimia transmutar, donde se hablaba de rituales de purificación. De hecho, ellas tomaron cursos sobre cómo purificar un lugar, sobre cómo purificar a una persona. Lo que empezaron a comentar estas dos chicas fue que ellas creían que en su casa había un espíritu. Un espíritu que por las noches corría los muebles, un espíritu que corría las ventanas, las abría y las cerraba, que por ahí movía las cortinas, que en algún momento prendía un ventilador, después lo apagaba, que ellas veían esto como ocurría sin ninguna explicación aparente, que las luces se prendían y se apagaban, que veían cosas extrañas. Todo esto era lo que ellas comentaban hacia afuera. Pero claro, nadie estaba muy seguro de hacia dónde podía llevar esto que ellas decían vivir. A algunos de sus vecinos les llegaron a comentar que ellas creían que estaba el espíritu de su madre adentro de la casa y que era esto lo que las preocupaba, que esto era lo que las tenía inquietas. Así iba a llegar la madrugada del 27 de marzo del año 2000. En esa madrugada se acentuó algo que según los vecinos venía pasando los días previos, casi sin interrupción. Desde adentro de la casa se escuchaban rezos, se escuchaban cantos, se veía de noche que había movimientos muy violentos, se escuchaban ruidos. Alguno dijo, se veía como que se estaban iluminados por las luces de velas que gritaban, que cantaban a viva voz, loas a Dios. También cantaban algunas oraciones dedicadas a Satanás. Algo obviamente muy extraño y muy inquietante. Todo eso se acentuó en la madrugada del 27 de marzo. Los vecinos dijeron, basta, algo grave está ocurriendo adentro de esta casa, de la casa de la familia Vázquez, de la casa de Silvina, de la casa de Gabriela, de la casa de Juan Carlos. Para que se den una idea, Silvina tenía 21 años en ese momento, Gabriela tenía 29 y su papá tenía 50 años. Los vecinos llaman a la policía, la policía va al lugar con cierto escepticismo, como suele ocurrir cuando alguien llama a la policía por ruidos molestos. ¿Qué esperaban encontrarse? Una fiesta, música, invitados que entraban y salían, algo cotidiano si se quiere, pero que requería que interviniera la policía. Lo que ocurrió fue que la policía fue a esta casa de la calle Manuela Pedraza y se encontró con algo muy inquietante. Golpearon a la puerta y no respondió nadie. Se quedaron escuchando, ya veían ustedes el frente de la casa, todo vidriado, y escucharon cantos, escucharon gritos, escucharon ruidos. Y empezaron a espiar los policías porque, claro, querían saber si había algo que demandara que entraran por la fuerza. Ustedes saben que la policía no puede entrar porque sí a una casa, necesita una causa probable de delito. Y a través de una ventana, por una hendija que dejaban las cortinas, vieron algo más que inquietante. Vieron cuerpos desnudos y vieron la figura de una mujer con un cuchillo en una mano. Escucharon gritos y decidieron entrar. En el momento en el que entraron, se encontraron con una escena que es difícil de imaginar. Que los policías que la vieron todavía hoy la recuerdan con horror, con espanto. Miren que los policías ven de todo. Pero lo que vieron esa madrugada no lo habían visto nunca antes y no lo volverían a ver después. Cuando irrumpieron en la casa, se encontraron con dos mujeres desnudas, Silvina y Gabriela. Las dos estaban cubiertas de sangre. Había una tercera persona en el lugar. Era Juan Carlos. Que también estaba desnudo. También estaba cubierto de sangre. Pero estaba llevando la peor parte. Cuando entraron los policías, lo vieron parado, aferrado a la escalera. Estaba todo tajeado. Los peritos iban a contar después 150 cortes en su cuerpo. Lo que dijeron los policías es que cuando irrumpieron, una de las dos hermanas, que sería Silvina, estaba con un cuchillo en la mano y estaba dando el golpe de gracia. Mientras gritaba, Satanás, sal de aquí, Satanás, vete, que salga el diablo, gritaba. Su hermana también gritaba cosas parecidas. Le gritaba a Satanás para que se fuera. Silvina agarraba el cuchillo, según diría la justicia, y apuñalaba a su padre en el cuello. Le daba el golpe mortal. Los policías trataron de detenerla, pero no pudieron. Juan Carlos cayó al piso. Las dos hermanas se tiraron sobre él, todos desnudos, rodeados de velas, rodeados de Biblias abiertas, rodeados de libros esotéricos y en todo momento gritando y cantando. Silvina gritaba, Satan está acá, salió de él, decía, señalando a su papá. Y ahora está en ella. Y señalaba a su hermana. Ahora está en ella. Y también gritaba, mamá, te vengamos, logramos vengarte. Ahora sos libre, podés irte. Obviamente los policías se tiraron encima de las dos mujeres y como pudieron las controlaron. Tuvieron que hacer mucha fuerza porque estaban como fuera de sí mismas. De hecho, los policías que participaron del procedimiento dicen que Silvina no hablaba con una voz normal, que los gritos que profería eran casi hechos con una voz masculina, como si estuviera poseída. Esto dijeron los policías en una causa penal. Los policías las controlaron como pudieron, llamaron a una ambulancia para que fuera a buscar a Juan Carlos, a ver si podían salvarle la vida, no pudieron dejar de ver en ese momento que los cortes que tenía el hombre en el cuerpo no habían sido hechos al azar. Tenía tajos, obviamente, hechos como parte de una agresión. Pero lo que vieron los policías en el cuerpo de Juan Carlos Vázquez y los peritos lo iban a ratificar, eran también signos escritos en su piel con un cuchillo. El que más les llamó la atención a todos fue el de una estrella encerrada en un círculo. Esto hecho en la piel de Juan Carlos Vázquez con un cuchillo. Una herida creada para dejar una marca en su cuerpo. Juan Carlos Vázquez, además, había perdido la oreja derecha, que estaba tirada en el piso. Juan Carlos Vázquez, además, tenía mordiscos aquí, en la mejilla izquierda. Lo habían mordido hasta arrancarle pedazos de carne. Los policías, mientras esperaban la ambulancia, vieron esto, obviamente, y entraron ellos también en shock. Esperaron a que llegaran refuerzos, se llevaron a Silvina, se llevaron a Gabriela, se llevaron a Juan Carlos, por supuesto. Ya no había nada para hacer, el hombre había sido asesinado. Y empezaron a recorrer la casa. En la casa lo que encontraron fue un escenario de horror. Había velas, no solo en el living, sino encendidas en distintas partes de la casa. Se encontraron con que los espejos que había en el PH habían sido rotos. Todos habían sido destrozados a golpes. Se encontraron con una cantidad enorme de ropa tirada en una habitación. En la otra habitación se encontraron con tres colchones. Lo que dedujeron rápidamente era que, desde hacía días, las hermanas Vázquez y su papá dormían todos juntos. También se encontraron con materia fecal por todos lados, se encontraron con vómitos. Un lugar espantoso. Los policías quedaron muy sugestionados por esto. Tanto que, después cuando fueron a declarar, dijeron, nosotros vimos que el ventilador se prendía y se apagaba. Nosotros nos encontramos con que había luces que se prendían y se apagaban. Había cosas extrañas. Los policías que iban de custodia a este PH se ponían rosarios, rezaban en la puerta porque temían que algún espíritu maligno los atacara. En el barrio, por supuesto, afuera, había una conmoción terrible. Terrible. La gente hablaba de cómo era la familia hasta ese día, cómo la habían conocido. Y también hablaban los investigadores, los que tomaron este caso y tuvieron que empezar a desandarlo para dar alguna respuesta judicial. Veámoslos. Es todo insólito porque las chicas eran dulces, cariñosas con el padre. El padre era los ojos de las dos. Vivía para las hijas. Desde el momento que falleció mi tía, se llegaron mucho al padre, muy unidos para todos lados. O sea, él hizo de padre, de madre. Lo que se está buscando es ver si aquel curso de alquimia o aquel centro donde se venden este tipo de velas y de óleos y se dictan estos cursos medio parecidos a algo ritual, si tiene algo que ver con este crimen. Todavía no tenemos la precisión de sus facultades mentales en qué estado están. En principio da la sensación de algo no del todo normal. Podrían haber estado drogadas o podrían estar totalmente locas o podrían estar normales. Eso lo van a decir los estudios. En principio uno ve una cosa así y no parece producto de una personalidad normal. El que hablaba era José María Campagnoli que comentaba algo que se evalúa en la investigación. En primer momento que era, quizás estaban drogadas. Se analizaron todos los líquidos que había en la casa y no se encontró nada. Pero también, como decía el fiscal Campagnoli, lo que hicieron los investigadores fue tratar de determinar si había algún vínculo criminal entre ese centro esotérico, este centro de alquimia a transmutar y el crimen. ¿En qué pensaban los investigadores? En la posibilidad de que alguien hubiera inducido a las hermanas a cometer este parricidio, este asesinato tan inexplicable. Claro, el nombre transmutar empezó a dar vueltas en los medios de comunicación y salieron a hablar los responsables, obviamente, a despegarse de la situación, a despegarse de este homicidio. Escuchemos lo que decían. Se hicieron dos clases. Te puedo contar hasta qué se dieron esas dos clases porque yo las di. Y en esas dos clases lo que hablamos es todo el aspecto filosófico. En la conferencia ese día creo que estaba hasta la escalera. Mirá, había como 40 personas. ¿Y cómo se acuerda usted de estas dos personas? Ah, fácil. ¿Por qué me acuerdo de estas dos personas? Porque cuando yo salgo de la conferencia, esta chica pide hablar conmigo. ¿Por qué motivo? No me dijo. Me dijo, Sergio, quiero hablar con vos, te quiero hacer una pregunta. Y yo tenía, preparándome mi viaje, corriendo, yendo a buscar a mis chicos, y le dije, sinceramente no puedo. Yo reconozco a estas chicas. Cuando llego a Buenos Aires y me muestran a través de las revistas la cara de quienes eran. Porque por el nombre ni las conocía. No hubo ninguna imputación contra este centro, ni contra su titular con quien hablaba allí. Obviamente para la justicia es absolutamente inocente. Lo cierto es que las hermanas Vázquez estaban muy sugestionadas. Ellas iban a hablar en las pericias psiquiátricas que les hicieron mientras estaban detenidas. En realidad siempre estuvieron detenidas en centros médicos. Primero las llevaron a las dos al pirovano porque no podían calmarlas. Necesitaban que las calmaran. Ahí estamos viendo a la policía sacando todo lo que habían encontrado en la escena del asesinato. Las chicas estaban fuera de sí. Iban a declarar ellas en la causa y ante los peritos. Gabriela iba a decir, papá rompió un espejo, se puso rojo aquella madrugada y empezó a vomitar. Escupía sangre. Silvina parecía otra. Estaba en trance. Le cambiaba la voz. Silvina también iba a hablar con los investigadores. Iba a hablar con los peritos. Ya internada en la institución psiquiátrica conocida como Braulio Moyano. Aquí en la capital federal porque nunca las pudieron enviar a una cárcel común porque tenían miedo los investigadores que se hicieran daño a sí mismas o a terceros. ¿Qué iba a decir Silvina en esta causa? Ella iba a decir, yo veía una bola adentro de mi papá. Yo tenía que sacarlo de ahí. Le tenía que sacar esa bola. Papá se entregó como un cordero. Yo le empecé a cortar la piel y lo descascaré. ¿Para qué? Para sacar, supuestamente, al espíritu de la madre que ella veía adentro de su padre. Obviamente las pericias iban a hablar de inimputabilidad. Las pericias iban a hablar también de un dato escalofriante. Juan Carlos Vázquez, según los forenses, se entregó a su propio asesinato. Los médicos lo que determinaron viendo el cuerpo de este ferretero fue que en ningún momento se resistió. 150 veces lo cortaron y él nunca levantó una mano. Se entregó a sus hijas. Un perito iba a decir, se puede sostener que el padre estaba también contagiado, sugestionado e inducido en el delirio. Y que en el deseo de terminar, quizás, con el tormento de la hechicería y el influjo del maligno, habría finalizado su obra terminando por ceder su cuerpo a sus hijas. Lo que determinaron los peritos fue que acá lo que hubo fue una influencia recíproca entre estas tres personas que se sugestionaron, que fueron generando un estallido psicótico unos a otros y que entre los tres fueron recorriendo un camino de locura que terminó en el asesinato de Juan Carlos Vázquez. Fíjense lo que dijeron los peritos que revisaron a Silvina y a Gabriela. Ellas formaron una diada en la que se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco, en el cual creyeron con una convicción altamente delirante en la presencia del demonio, cayendo finalmente en el fárrago de los hechos ilícitos de su causa y finalizaron por consumar un parricidio. Ellas cayeron en una situación que cualquiera de nosotros definiría como de locura, no es lo que dicen los peritos, obviamente, y arrastraron a su padre. Se fueron influenciando hasta que llegaron al momento del sacrificio al cual este hombre se entregó. ¿Hubo alguna influencia sobrenatural en todo esto? Uno entiende que no. Pero realmente de lo que se está hablando acá es de un episodio de locura. Les voy a contar antes de que escuchemos al perito, o mejor escuchemos primero al perito y luego les voy a contar lo que dijo el juez de la causa sobre lo que hicieron estas jóvenes. Ahora los médicos forenses han diagnosticado esquizofrenia, y por supuesto la esquizofrenia es una enfermedad que lo hace a la persona inimputable, una persona que no puede dirigir sus acciones, no puede discernir, tiene una indiferencia afectiva, tiene graves problemas de personalidad, pero aparte tiene la parte psicótica, que es lo que hay que ver. En la parte psicótica ellos no saben lo que hacen, ellos son influidos por voces, por la voz de Dios, por la voz de cualquier otro, o que le roban el cerebro, o que se meten dentro de su cuerpo y le dirigen las acciones. Es decir, que son inimputables porque no son ellos. Son inimputables porque no son ellas. El juez Julio Corbalán de la Colina dijo, las hermanas Vázquez no protagonizaron una conjura exorcista, solo produjeron una sucesión de actos desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos, que culminaron con la patética muerte de su padre. En ese fallo el juez declaró inocente a Gabriela Vázquez, dijo, no fue ella la que cometió el crimen, lo habría cometido Silvina, la liberó a Gabriela Vázquez luego de un tratamiento, y a Silvina la declaró inimputable. En realidad las dos fueron declaradas inimputables, pero se hizo la aclaración en la causa. Gabriela no tuvo nada que ver. Silvina sí, pero Silvina también es inimputable. Por lo cual lo que se ordenó fue que la dejaran recluida en un centro psiquiátrico. Se sabe que Gabriela ya fue dada de alta, formó una pareja, tuvo hijos. De Silvina se sabe poco. Nadie sabe si sigue internada o si sigue su vida en la calle entre todos nosotros. Lo cierto es que para la justicia todo esto fue un asesinato consentido por la víctima, en el cual no hay responsables, al menos penales. Vamos a ver cómo vio todo esto el gran Miguel Paradiso. Mike, que siempre nos muestra lo que no podemos ver. ¿Cómo estás Miguel? Bien, acá con este tema demencial realmente. Absolutamente, Miguel no lo podría definir. No podemos mostrar. Mejor. Fijate el detalle que has hecho, Miguel. ¿Qué dibujaste acá? Porque vemos el momento final, si se quiere, de este parricidio. Bueno, has hecho hasta el detalle de las ventanas vidriadas que van a la calle. Es impactante pensar que todo esto ocurrió a metros de la vereda. Ahí no más. Terrible. Todos desnudos. Acá vemos las velas. Realmente impresionante. Como siempre, Miguel, nos mostrás lo que no podemos ver. Tu arte espectacular. Si quieren ver más de lo que hace Miguel Paradiso, vayan a su Instagram, a Miguel Paradiso Arte, donde pueden ver esta obra y muchas más, y todas las que hace siempre para Cámara del Crimen. Gracias, Miguel. No, gracias a vos, Rolando. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Cámara del Crimen. No se vayan. Ebera Larcón es el joven al que estaban viendo recién en pantalla. Era un joven de 20 años, hermano de un policía de la Bonaerense, que vivía en Florencio Varela. En la noche del 29 de septiembre pasado, hace un mes prácticamente, salió de su casa para ir a comprarle unos analgésicos a su mamá. Lo que pasó después todavía no tiene explicación lógica. A Eber, a Larcón, le dispararon 53 balazos. 29 de esos tiros le pegaron en la cabeza. Obviamente lo mataron en el acto. Lo fusilaron, lo acribillaron. A Eber, a Larcón. Y la sospecha es que detrás de este crimen brutal, hay policías de la misma fuerza a la que pertenece su hermano. No de la misma división, pero sí de la Bonaerense. Policías de la UTOI. Ustedes saben, hemos hablado mucho de la UTOI aquí en Cámara del Crimen. Este crimen es la unidad táctica de operaciones inmediatas. Es la guardia pretoriana del ministro Sergio Berni. Su grupo de élite, el grupo de elegidos, el grupo que él maneja, que manda de un lugar a otro. Ahora están bajo sospecha por el crimen de Eber a Larcón. Y cuando decimos sospecha, es una sospecha que ha llegado al punto en el cual la investigación de este crimen lo está manejando la Gendarmería Nacional, que ha secuestrado las armas de seis policías y que los tiene en la mira. Pero todavía no sabemos exactamente qué pasó ni por qué. Por eso estamos aquí en Cámara del Crimen con Belén, hermana de Eber, cuya foto está sosteniendo en brazos. Me impacta verte así, Belén, tan joven y teniendo que reclamar justicia también por un chico tan joven como era Eber. Buenas tardes. Esto es lamentablemente lo que nos toca hacer. No nos queda otra. Mi hermano tenía solo 20 años, era pintor de obra. En el lugar se levantaron 55 vainas en total. Se cree que 49 impactaron en el cuerpo, 20 en la cabeza y el resto repartido en todo el cuerpo. No hubo un solo lugar donde no le hayan metido un balazo directamente. Todo eso, bueno, obviamente provocó la muerte de él. Y Eber estaba saliendo para hacer unos mandados y ahí lo atacan. Él salió a las... Primero estaba en la casa de mi papá porque ellos están separados y él siempre se turnaba. Estaba un rato con mi papá, un rato con mi mamá. Vino a trabajar, se quedó en la casa de mi papá, le cocinó a mi papá. Fue hasta la casa de mi mamá que viven en cuadras laterales. Le cocina a mi mamá, come con ella. Mi mamá se acuesta porque mi mamá estaba muy enferma. Y ella le pide que le vaya a comprar unos analgésicos. Sale de la casa a las 10 de la noche y no volvió nunca más. Desde ahí estamos tratando de entender qué pasó, buscando testigos, pidiendo testigos también porque en el lugar del crimen no hay cámara de seguridad. Y escuchando todas las versiones que también nos llegan. ¿Cómo se enteraron ustedes del crimen de Eber? Yo vivo a 30 minutos de la casa de ellos, pero el que primero se enteró fue de mi hermano mayor, el que pertenece a la fuerza. ¿El policía? Sí, el policía. Unos chicos fueron hasta la casa de él, que del lugar donde mi hermano fue abatido vive a 9 cuadras más o menos. Fue corriendo hasta la casa de él y le dijo, le pegaron un tiro a Eber, mataron a Eber. No, le dijeron, le pegaron un tiro a Eber. Él salió con el auto, todo lo que podía, pensando en auxiliarlo. No se imaginó la escena que iba a ver jamás. Pasó, buscó a mi otro hermano que también vive casi enfrente de su casa. Fueron los dos hasta el lugar y cuando lo encontraban así ya sabían que ya no estaba más con vida. Ya en el lugar ya habían móviles de la policía, también ya estaban cercando el área. ¿Cómo llega la policía al lugar? O por lo menos, ¿cómo empiezan ustedes a saber que podría haber policías involucrados en el crimen de Eber? Yo llegué al barrio a la una de la mañana, porque me avisan y hasta que llegué. Cuando yo le pregunto a mi hermano mayor por qué todavía no he retirado en el cuerpo, porque el crimen sucedió entre las diez y media, y ya era a la una de la mañana y el cuerpo de mi hermano seguía ahí. Él me dice, hay que esperar a gendarmería. Y lo primero que uno piensa es por qué. Claro. ¿Qué tiene que hacer gendarmería acá? Y ahí empezamos a preguntar por qué tiene que venir gendarmería, no nos daban respuesta. Gendarmería llega al lugar a las seis de la mañana más o menos, y ahí fue donde instintivamente googleamos, preguntamos a toda la gente que conocíamos de las fuerzas, porque mi hermano estaba muy en shock y no podía hablar. Y era obvio. Hay muchas dudas respecto al caso, la única seguridad que tenemos es que Gendarmería Nacional interviene por una sola razón, y es que hubo personal de la fuerza involucrada. De manera directa o indirecta, estuvieron involucrados y por algo fue apartado de la investigación, si no estaría a cargo de ellos. ¿Por qué creen que hay policías en la escena del crimen? ¿Los vio algún testigo? ¿Hay algún tipo de análisis que se haya hecho de la escena que marque la presencia de policías en el momento del asesinato? Por dos motivos, más que nada. Hay un testigo que ubica a tres patrulleros en el momento, antes de escuchar la balacera, cuando, bueno, este testigo dice que cuando él escucha el cese del tiroteo, porque un tiroteo era, más de 50 balazos, imagínate el ruido. Claro, uno piensa en tiroteo, pero en realidad eran todas balas disparadas desde el mismo lugar. Claro, una sola persona, sí. Hacia tu hermano. Cuando sale este testigo ve que los tres patrulleros se iban, se iban a toda prisa de ahí. Y mirá que es una calle de tierra, en donde no podés manejar, digamos, de esa forma. Y dice que se iban a todo lo que daban, y que al lugar después vinieron otros móviles policiales. Porque obviamente la gente llamó a la policía. Los que se retiraron de lugar, los móviles, no son los mismos que llegaron después. Eso ya es el primer parámetro. O sea, los testigos dicen, en el momento del crimen de Eber había tres patrulleros. Sí. Se van esos patrulleros sin hacer ningún tipo de intervención oficial, y después llega la policía oficialmente, digamos. Claro, eso también es lo raro. Si no tenían nada que ver, ¿por qué no se quedaron ahí? Hicieron hasta un abandono de personas y no tuvieron nada que ver por qué se van. Pero ellos se retiraron de lugar y el testigo está seguro de que llegaron otros dos móviles más. Así que está ahí. Igual la zona, es difícil hablar del crimen de Eber sin poner en contexto el lugar en el que sucedió. ¿Dónde sucedió? En la zona del barrio Paraná, barrio San Francisco, son barrios que están pegados. En el lugar del crimen de Eber, a un par de cuadras, hay un paredón largo, que se sabe, es un secreto a voce, que venden estupefacientes y drogas, que son los famosos paisas que le dicen. Entonces, nosotros sabemos que operan hace años, eso todo el mundo lo sabe. Entonces lo raro también es que ocurrió ahí y qué hacía la policía ahí. Y cómo durante todo este tiempo, si era una mega banda narco, súper poderosa, cómo no hicieron nada durante todo este tiempo y lo dejaron trabajar. Una de dos, están involucrados o trabajan para ellos también. Es así, a uno le duele aceptarlo porque las fuerzas de seguridad se supone que están para cuidarnos y protegernos. Pero hoy la realidad es que ellos están involucrados, de manera directa o indirecta están. O sea, vos decís, todo el mundo en el barrio sabe que hace años, ahí en el paredón, una banda, la banda de los paisas, vende drogas. Si lo sabe todo el mundo, tiene que saber la policía. Hay denuncias, cada dos por tres hacen... Esto de escuchar tiros en el barrio es algo común, es más, anteayer yo escuché como 5 o 6 tiros que venían de esa parte del fondo. Hablan mucho también de que es como esta banda, hubo una banda que estuvo antes y ahora quiere recuperar la zona y vive cada tanto. Pero es como te digo, si durante todo este tiempo se supo, hay denuncias, hacen allanamiento cada dos por tres y agarran uno o dos chicos menores de edad con 50 bolsitas, lo ponen para la foto, para los portales digitales y se termina ahí. Están involucrados. Sí, de manera directa o indirecta. O sea, hacen operativos para mostrar como que luchan contra la venta de drogas, meten presos un par de perejiles, dos dosis de droga y los liberan, y sigue la venta grande. Claro, una mega banda de narco, operada por dos chicos menores de edad, un menor de edad y 50 bolsitas, eso es una banda narco, ¿no? No, es obvio que están, están para cubrirlo. Es triste, sí, es lamentable también, porque nosotros vivimos ahí. Yo, obvio que tengo miedo de sentarme acá y decirlo, pero el amor que le tengo a mi hermano es más grande que el miedo que ellos puedan generar, porque a Eber lo mataron de una manera horrible. Era un chico de 20 años con toda la vida por delante, trabajador, bueno. Toda la gente estaba consternada por lo que pasó, porque también es difícil vivir en un lugar donde ocurre eso. O sea, es un barrio de gente trabajadora, humilde, es un barrio que está en total decadencia, olvidada por la municipalidad, las fuerzas de seguridad que miran para un costado, liberan la zona de esa forma. Es indignante, la verdad. Belén, ¿vos tenés alguna idea de por qué la policía pudo haber ido a matar a tu hermano esa noche? O si fue a matarlo a él, o si lo confundió con alguien, o si quedó en el medio de alguna otra situación en la que no tenía nada que ver. No, nosotros hoy por hoy lo que estamos haciendo es escuchar todas las versiones que nos lleguen, porque también es muy loco pensar que la policía hizo eso. No sabemos nada. Nosotros la única seguridad que tenemos del caso es que Gendarmería Nacional está a cargo por algo. El fiscal apartó a la policía por algo. Esa es la única certeza que tenemos del todo del caso. Si están involucrados de manera directa o indirecta, ya es otra cosa. Nosotros sabemos también por boca de nuestro abogado que... Carlos Diegues. Carlos Diegues, sí, el mismo abogado de la familia Lautaro Morelos, no me equivoco. Sí. Que él nos dijo que hay más de 20 policías investigados por la Procuración General, entre ellos hasta un comisario, todos pertenecientes a Florencio Varela, todos pertenecientes a esa área. Entonces no sabemos hasta qué punto llega esa corrupción. Si ellos estaban negociando con la droga, estaban ahí por algún motivo. Si ellos protegen la zona, liberan la zona para que estos famosos paisa trabajen ahí. Y es muy difícil de entenderlo porque también es 49 tiros a un chico de 20 años. Es inhumano lo que le hicieron. Es una locura lo que pasó. No le encontramos sentido y lo único que hacemos es, bueno, seguir por nuestro lado. Nosotros nos movilizamos por redes sociales buscando testigos, buscando generar empatía en la gente que escuchó, que vio algo. Porque sí, el testigo dice que estuvo la policía ahí, sí que es... Entiendo que en la investigación en la que está participando Carlos Diegues activamente, determinaron por el ABL, que es el dispositivo que tienen los patrulleros para ser geolocalizados, como el GPS que tienen los autos o los sistemas de seguros, que ubican patrulleros en la zona del crimen, a la hora del crimen, y que algunos no son de la zona, los que estaban ahí. Claro, el ABL policial, que es más, lo tengo yo también ahora en el celular, ubica tres móviles. Las tres pertenecientes al Autoy. Y uno de ellos perteneciente al Autoy, pero que le corresponde a la zona de Esteban Echeverría. Lejísimos. El móvil es de Esteban Echeverría y aparece en Florencio Varela, esa noche. El ABL lo ubica ahí. Habían dos personas en el móvil. No tenían que estar ahí, no estaban de servicio tampoco, así que nosotros todavía no sabemos en qué quedó eso. Preguntamos, obviamente, pero todavía no nos dicen nada. Sabemos que los que estuvieron ahí involucrados ya se les secuestraron el arma y iban a empezar con las pericias ya forenses de las armas para comparar, para comparar lo que levantaron del lugar y lo que sacaron del cuerpo de mi hermano también. En la zona, para ubicar a la gente, vos decías recién, nuestro abogado es el mismo de la familia de Lautaro Morelo. Lautaro Morelo es el chico que desaparece junto a su amigo Lucas Escalante el 9 de diciembre del año pasado, ¿se acuerdan? El día del partido de Argentina, Países Bajos, salen los dos juntos en un BMW, el auto aparece quemado, a la semana aparece el cuerpo de Lautaro Morelo calcinado, obviamente había sido asesinado, y Lucas Escalante todavía está desaparecido. En esa causa está preso un cadete de la policía bonaerense, de apellido Centurión, su primo, también Centurión, y el padre de este cadete, que es un comisario mayor, un comisario de alto rango de la zona de Florencio Varela, Francisco Coco Centurión, quien era en el momento de la detención el enlace de la policía bonaerense con Interpol. Está bajo sospecha alrededor de ese crimen y desaparición una maniobra de reventa de vales de nafta, o sea, de corrupción policial, se habla de todo alrededor de ese caso, y esa es la misma zona, Belén, donde ocurre este crimen, o sea, es la misma policía, es la misma zona de influencia de Coco Centurión. Sí, a nosotros nos informaron también que una de las jefas del auto es la hija de Centurión, así que ya sabemos que el caso de mi hermano también, si tiene que levantar toda la corrupción que hay atrás de la fuerza de seguridad, por mí que lo haga, que caigan todos los que tengan que caer, porque ellos negocian con la droga, liberan la zona de esta manera, y lamentablemente hoy, hoy por hoy, se cobró la vida de un chico de 20 años, que tenía toda la vida por delante. Estos días yo también estaba pensando justamente en eso, que el caso de Lucas Escalante está parado porque él todavía no declara, no dice nada, y la madre de Lucas Escalante, las hermanas, viven cerca de nuestra casa también. O sea, somos todos del mismo barrio, no somos amigos ni nada, pero conocemos bien del caso, porque también muchos de lo que se hicieron ahí por los campos de Varela, son de ahí de la capilla, cerca de nuestra casa. Sí, en el caso de Lucas Escalante y Lautaro Morelo, aparte cayó el jefe de la comisaría de Bosques, cayó el jefe de la dirección de investigaciones, o sea, hay una trama de corrupción policial alrededor de ese caso. También hay, cuando pasó lo del caso de Lautaro Morelo y Lucas Escalante, la gente que no cayó por eso, que estaba en la comisaría cuarta, pasaron a la comisaría quinta de Florencio Varela en la capilla, que esa es la que le corresponde a la zona donde nosotros vivimos. Los Alpino, San Francisco, Barrio Paraná corresponden a la comisaría quinta de la capilla. La gente que estuvo en la cuarta está ahora en la quinta. O sea, como hace siempre la policía bonaerense, el Ministerio de Seguridad, que es, hay un problema en una comisaría con los policías, dicen, no, no se preocupen, los vamos a sacar a todos, y los mandan a la comisaría al lado. Esa comisaría al lado es la comisaría que tiene corrupción donde asesinaron de 55 balazos a tu hermano. Bueno, ya ha habido episodios de la UTOI de violencia inexplicable en barrios donde, o por lo menos en puntos de barrios donde se vendía droga. Han matado gente, en casos que no han sido esclarecidos. ¿Ustedes qué noticias tienen sobre qué puede haber detrás de todo esto y la UTOI? ¿Un manejo de la venta de droga en el lugar? ¿Una venganza contra esta banda que vende droga en el lugar? ¿Matar a tu hermano para darle un mensaje a alguien? ¿De qué se habla? Hay dos ramas de ideas de lo que sucedió en el lugar. Uno es que, obviamente, esta banda narco que ellos llaman los paisa, que trabajan ahí hace años y trabajan libremente, están apañados por gente de la comisaría quinta, desde jefe de calle hasta personal, comisarios todos. Que ellos saben, miran para un costado y lo dejan trabajar en paz y ganan, digamos, su moneda de esa forma. Esto lo digo porque es lo que me dice mucha gente. Después hay otra rama donde dice que fueron estos mismos paisa, pero dan el nombre de otro tipo, digamos, el que lo perpetuó. Pero estamos ahí esperando a lo que nos dicen, en realidad. Porque el crimen, la manera en que lo mataron es... A uno le cuesta creer que haya sido la policía, a uno le cuesta porque si fue así no deberían hacerlo, están para cuidarnos, no para eso. Entonces, como que tenemos abiertas las puertas a estudiar todo, digamos, como nos dicen, y a seguir buscando gente que haya visto algo, escuchado algo, porque es una locura, esa es la realidad. ¿Cómo está tu hermano policía, que integra esta misma fuerza, y que fue el primero en ver el cuerpo de tu hermanito? Y él está muy mal. Él y mi otro hermano vieron... Fueron los que llegaron al lugar y lo vieron boca abajo. Mi hermano estaba boca abajo y no sé... Cuando ellos trataron de darlo vuelta, vieron que no tenía cara directamente. Y están muy shockeados. Él está ahora, en este momento, obviamente no puede trabajar. Está con carpetas psicológicas y que está tratando de mantenerse de pie por su familia, mi otro hermano también. Y todos tratamos de mantenernos fuertes para poder pedir justicia, porque también sabemos que si uno no se moviliza, no va a conseguir nada. Es la única manera. Y también acudir y pedirle ayuda a los medios es la única forma. También le pedimos... Sabemos que la Comisión de Jóvenes por la Memoria le pidió explicaciones al fiscal. Yo igualmente le mandé un correo pidiéndoles ayuda también. Ah, Darío Provisionatos, el fiscal. Sí, sí, a Provisionatos. También al consulado de Paraguay le pedimos ayuda, porque mi hermano es extranjero, en realidad es nacionalidad paraguaya. Nació allá, se crió acá desde que era bebé, pero solicitamos ayuda igual porque nosotros somos gente sin recursos. No tenemos conocidos poderosos de nada. Somos gente pobre trabajadora. Y tratamos de buscar apoyo a las entidades públicas, de los medios, porque es la única manera de conseguir justicia. Quedaron en medio de una mafia narcopolicial. En el que no tenemos nada que ver. Y es más, la noche del crimen de mi hermano, mi hermano mayor, el de la fuerza, se quedó junto a él desde las once y media que le avisaron hasta las seis de la mañana que levantaron el cuerpo para que no intentaran tapar el crimen de mi hermano. Porque, como vos decís, en esa zona se comercializa, entonces qué es más fácil, investigar a profundidad o tirarle un arma al lado y decir, no, se lo mató en una balacera. Porque sabemos que eso ocurre. Entonces él se quedó ahí a resguardar el cuerpo de él y que no hicieran nada. ¿Siguen vendiendo droga ahí en tu barrio, aún después del crimen? Es una caravana todas las noches. Nadie hizo nada todavía, nada. Mataron a mi hermano, levantaron el cuerpo y a la tarde seguían trabajando y operando de manera normal. Hasta ahora no se ha hecho nada. Cuando decís caravana, son autos yendo a comprar droga a tu barrio. Chicos, chicos, yendo y viniendo. Digo esto obviamente con miedo, pero es la realidad. Todavía no se hizo nada, nada. No fueron ni siquiera a hacer un allanamiento real. No fueron a desarticular nada, sabiendo que trabajan de esa forma ahí. No hicieron nada todavía. Le tengo toda la fe al fiscal porque, bueno, hizo las cosas bien y apartó a la policía del primer momento. Pero sabe, sabe que están ahí. Todavía no se ha hecho nada. ¿Cómo está tu mamá, Belén? Mal. Ella, el mismo día del crimen de mi hermano, como te digo, estaba muy enferma. Quedó internada, la operaron. Le dieron permiso una hora para salir del hospital para ir al entierro. Y está como puede, tratando de sobrellevarlo. Tenemos un hermano que falleció de cáncer hace ocho años. Así que no sé cómo hacer, sinceramente, para estar de pie. Pero trata. Son muy valientes, Belén. Te vamos a acompañar y esperemos que esto se esclarezca. Y si no, vamos a seguir insistiendo. Te agradezco muchísimo por haber estado acá con Cámara del Cámara. Gracias. Y le quiero pedir a toda la gente otra vez que estuvo en el lugar, si vio, escuchó algo o lo que sea, se acerquen a nosotros. Vamos a la fiscalía a declarar. Ayúdenos a conseguir justicia por EBER. Que no quede en la nada. Tenemos que cuidarnos entre nosotros porque nadie más nos va a cuidar. Entonces, ayúdenos, por favor. Gracias, Belén. Gracias. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con más Cámara del Crimen. Seguimos con más Cámara del Crimen. Ahora para ocuparnos de un caso que nos conmovió a todos, que nos choqueó. ¿Se acuerdan? En Palermo, un día feriado, un día de sol, a plena luz del día, seis jóvenes violaron a una chica de 21 años adentro de un auto. Les vamos a contar las novedades después de esta barrida. Recordarán que el 28 de febrero de 2022 era feriado, feriado de carnaval. Alrededor de la una del mediodía, empleados de una panadería de la calle Serrano al 1300, en lo que todos conocemos como Palermo Viejo o Palermo Sojo, vieron movimientos muy extraños adentro de un auto, de un Volkswagen Gol. Entraban y salían jóvenes, el auto se movía y de repente sale de ese vehículo una chica en un estado de alteración total, una chica que ni siquiera podía explicar lo que le había ocurrido. Cuando se acercan los testigos, empiezan a hablar con ella, hablan también con los jóvenes que estaban en este vehículo, descubren que adentro de ese auto que ustedes están viendo ahí, había ocurrido una violación grupal, un episodio de una brutalidad absoluta que ahora está en juicio oral y por eso nos estamos ocupando de ese tema en esta edición de Cámara del Crimen. Lo que ustedes están viendo es el momento de la detención de estos seis jóvenes. La víctima tenía 21 años, había ido con dos amigos a bailar a Palermo, había conocido a otros jóvenes, se había ido a tomar algo a una plaza con estos chicos, luego con ellos había conocido a otro grupo de jóvenes y todo había terminado cuando estos seis sospechosos, que ahora están siendo sometidos a juicio oral y público, la habían llevado a la joven hasta el Volkswagen Gol de uno de ellos que estaba estacionado en la calle Serrano. Según cree ahora la querella, es lo que está planteando en este juicio oral, adentro de ese auto hubo una violación, de la cual participaron con distintos grados de responsabilidad al menos cinco de los acusados. Les voy a contar qué penas pidió la querella esta semana en el juicio oral. El pedido más grave tiene que ver con tres de los acusados, con Ángel Pascual Ramos, que tiene 24 años, con Lautaro Dante Siongo Passotti, que tiene 25 y es el dueño de ese auto que ustedes están viendo en pantalla, y con Franco Jesús Lican, que tiene 24 años. Para la querella, ellos tres son coautores de la violación de esta joven de 21 años. Por eso, para ellos pidió la querella 20 años de cárcel, una condena gravísima, durísima, seguramente a medida del hecho cometido. Lo que obviamente tiene que demostrar la querella, y el fiscal también está en esa línea, es que estos tres jóvenes son los que cometieron la violación. ¿Qué entiende la querella? Bueno, que al menos dos de ellos dejaron rastros de su ADN en la víctima. Por eso, dan por probado la coautoría de ellos dos, más el tercero que no tiene rastros de ADN, pero que ha sido señalado por los testigos como uno de los abusadores. ¿Qué dice la querella? Bueno, que está probado por las filmaciones, la manera en la cual captaron a esta chica y la llevaron hasta el auto. Y en el caso de Ángel Pascual Ramos, hay una prueba más. Ramos dice, es cierto, yo tuve relaciones sexuales con la víctima, pero fueron consentidas. Eso es lo que plantea, claro, sabiendo que su ADN dio positivo, la querella se agarra de esto también para acusarlo y para intentar demostrar que él fue no autor de una situación consentida, sino autor de una violación. Pero la querella pidió más condenas. ¿Por qué? Porque entendió que Tomás Fabián Domínguez y Alexis Cusoni fueron partícipes necesarios de la violación. ¿Qué diferencia hay entre los coautores y la participación necesaria? Que el partícipe hizo un aporte, el partícipe necesario, indispensable para que ocurriera el delito. Por eso tienen la misma pena en el Código Penal que el autor de un delito. Si yo participo de manera necesaria en un delito, voy con la misma condena que el que cometió el delito. Es decir, si agarro el arma y se la doy a otra persona para que cometa el crimen, y yo soy consciente de lo que está ocurriendo y de lo que esa persona va a hacer con el arma que le entrego, voy con la misma pena que el que disparó el gatillo, aunque yo no haya ejecutado a la víctima. En este caso es una violación y lo que entiende la querella es que estas dos personas dieron un aporte fundamental ayudando a retener, por ejemplo, a la víctima adentro del auto. Para el sexto acusado, para Ignacio Retondo, de 24 años, la querella pide una condena atenuada, una condena reducida. ¿Por qué? Porque entiende que fue partícipe pero secundario. O sea que el delito hubiera ocurrido igual si él no hubiera participado. ¿Qué hizo este joven? Según se ve en las filmaciones, era el que estaba tocando la guitarra al lado del auto mientras adentro del coche ocurrían los abusos sexuales. Por eso es que lo ponen como partícipe secundario y por eso es que piden una pena atenuada. Pero la noticia es que en la óptica de la querella los seis acusados tienen que recibir una condena. También pidió la querella que se procese por falso testimonio a una joven que declaró en el juicio que la víctima había tomado voluntariamente drogas y que de alguna manera se había puesto a propósito en esta situación previa al abuso sexual que, como saben ustedes, fue cometido contra una joven que estaba totalmente indefensa porque no entendía lo que ocurría a su alrededor. Si les parece, escuchemos el testimonio o, mejor, vamos a repasar lo que decía el abogado querellante. También tenemos la palabra del abogado defensor. Escuchamos a todos. Por supuesto, ya saben, porque en Cámara del Crimen hemos recorrido este caso junto a Ricardo Canaletti. Nosotros tenemos nuestra postura, pero siempre escuchamos lo que dicen los protagonistas y le damos el espacio. Todavía falta el alegato de la fiscalía que va a llegar en los próximos días. Se espera que todo el juicio quede terminado antes de fin de año. Les decía, vamos a repasar lo que planteaba la querella. Quedó acreditado que el hecho le causó a la víctima un grave daño en el desarrollo de sus estudios, de su carrera y en su propio desarrollo humano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde el día uno, la querella, los abogados de la víctima, vienen sosteniendo que a la víctima le arruinaron la vida. Que esto no fue solo un episodio que empezó y terminó aquel 28 de febrero, sino que la vida de esta joven cambió para siempre. De hecho, la chica declaró en el juicio a puertas cerradas para que se protegiera tanto su identidad como para que ella tuviera la posibilidad de expresarse sobre lo que le hicieron sin tener la mirada del público. Y ella dijo, yo no me acuerdo prácticamente de nada de lo que ocurrió. Se aprovecharon de mí y me metieron en un túnel oscuro del cual todavía no he podido salir. Está muy, pero muy traumatizada la víctima. Escuchemos qué decía la defensa después de estas jornadas de alegatos que empezaron esta semana. Estamos confiados en la justicia. Obviamente pensamos que el criterio del tribunal va a ser el criterio que hemos tenido nosotros desde el momento que no estábamos de acuerdo con la calificación legal que había peticionado en la elevación a juicio el fiscal de origen. Así que esperemos a ver qué postura toma el fiscal de Cámara. Y bueno, nosotros vamos a estar preparados para hacer los alegatos finales y demostrar realmente que estamos frente a un hecho que, de acuerdo a las características que nosotros vamos a plantear, no puedo adelantar cuáles son los comentarios que se van a hacer en los alegatos, pero creo que vamos a salir muy satisfactorios con el veredicto que se va a dar posteriormente, que creo que es para el 5 de diciembre o antes. Dije siempre, lo sostuve del primer momento y desde el primer día que no había elementos suficientes como para que se pueda acreditar lo que el fiscal sostuvo durante todo este tiempo y me dejó a nuestro cliente, lo dejó privado de la libertad por un año y medio. ¿Existe la posibilidad de que algunos sean realmente, más allá de su postura, por supuesto, de la defensa, para el tribunal, inocentes o son todos o nada? A ver, va a haber sorpresas. De acuerdo a la experiencia que uno tiene, va a haber sorpresas. Así que creo que con eso te lo estoy respondiendo. Obviamente la defensa lo que espera es una absolución para el cliente de este abogado. Se ha pedido una condena. Veremos qué hace el fiscal, que es de alguna manera el que marca el camino para el tribunal oral, que después tiene que decidir si le cree al fiscal o si le cree a la defensa. La querella muchas veces es tomada por la justicia como algo un poco más declarativo. Pero, por supuesto, es la postura de la víctima. Y lo que está planteando la víctima es, fueron los seis, con distinto grado de participación, pero los seis hicieron algo en contra de esta joven de 21 años. Entiendan también una cosa. Cuando hablamos de una violación grupal, lo que ocurre, lo que le pasa a la víctima, es que la cantidad de personas que participan la inhibe, facilita la violación. Es como si fuera un arma. No es lo mismo estar frente a un abusador que estar frente a seis personas que hacen su aporte. ¿Qué aporte? El estar ahí convalidando lo que ocurre, dándole facilidades a los que consuman efectivamente la violación e intimidando a la víctima. Por eso es que la querella dice, fueron los seis. Algunos tuvieron una participación relativa. Uno en particular, que es el que se quedó afuera del auto y no lo vimos entrando a participar de la agresión sexual. Pero los que estuvieron adentro del coche o son coautores o son partícipes necesarios. Por eso esos cinco, dice la querella, tienen que recibir una condena a 20 años de cárcel. Mucha atención a lo que ocurra con este caso. El veredicto en principio sería en diciembre. Recién el abogado Alfonso decía, el 5 de diciembre como fecha probable todavía no está claro porque faltan alegatos. Tienen, por supuesto, que alegar la fiscalía, la defensa y las últimas palabras eventualmente de los acusados. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Cámara del Crimen. Le agradecemos como siempre a la familia de Palma por los códigos de Hammurabi. Le agradecemos, por supuesto, siempre el aguante a ustedes. Y le decimos a Ricardo Canaletti que lo extrañamos hoy como todos los sábados. Lo esperamos de vuelta en el próximo programa de Cámara del Crimen. Nos despedimos. Hasta el sábado. Nos vemos. Cámara del Crimen.